Bueno, os pongo un vídeo de cómo empezar con el monociclo eléctrico, en esta caso un mismo tión, QD8. En esto dirás, hostia, que difícil es subir, si no me aguanto. Lo primero es, hay que aprender a subir un pie. Dicho inclinado, la pierna en contacto con aquí, el tobillo dio para mí algo separado de la rueda, para que no te manque. Y lo primero, si tú haces mucha fuerza, se te va para allí. Si haces poca fuerza, se te cae. Tienes que aprender a tener la presión justa, este pie separado de la rueda, la rueda algo inclinada, y que puedas estar completamente en equilibrio con ella, así. Con ella inclinada, perfecto. El principal, este movimiento. Dominarlo. Una vez que dominas ese, no es mentira, esto es una tontería, pero es así. Cuando dominas esto ya, que dices, que coño, ya tengo... Pero hay que hacer esto, esto no es fácil. Hay que hacer la presión justa sobre el pedal. Porque si no se te va para allá, se te retuerce, se te hace así, cosas externas. Lo siguiente, ¿qué es? Una vez que ya sabemos eso, yo iría intentando caminar a un pie. Una vez que ya sabemos sentar a un pie, es lo más difícil, ya más o menos ya tienes un poco de equilibrio. Entonces ya sería ya, pues ya subirte el otro pie. En dos días aprendiste. Lo principal, que no haya obstáculos como hay por aquí. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo a chocar contra ellos y te caes. Para aguantar el equilibrio. Mira, puedes practicarte sobre una pared. Intentar hacer recorridos, por ejemplo, vas apoyándote y dices, ahora hasta aquí. ¡Ay! He llegado hasta aquí. Bien. Doy la vuelta. Y ahora para el otro lado. ¡Ay! He llegado hasta aquí. Cuando ya tienes un poquitín ya de que avanzas unos metros, ya es cuestión ya de soltarte y ya vas a ir recto. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva la ayuda. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.